... Olga Lidia Reyes Salazán Ahorita en este acampamento habemos siete madres y un padre buscando a nuestros hijos Sí, ahora ya es el séptimo día que ha sido los días... Pues no más largos porque en la búsqueda de nuestros hijos todos los días son largos pero sin comer y estar con la moral tan bajo de que el gobierno no nos quiere escuchar y todo esto pues sí se han hecho un poco largos Precisamente con él, con Enrique Peña Nieto es con el que nos queremos sentar Paísijito prometió, o sea no estamos aquí en la PGR porque PGR no ha cumplido o sea estamos así como estrategia de que aquí podemos ser más visibles y tenemos más seguridad que si lo hubiéramos hecho en otro lado por ejemplo en Gobernación o en Los Pinos que nadie nos miraría y nadie estaría ahí con nosotros entonces por eso estamos aquí porque aquí estamos visibles pero de lo que él prometió no se ha cumplido nada Ha bajado Murillo Karam, ahora bajó y estuvo aquí con nosotros que nos puede recibir cuando quiéramos y que las puertas de su oficina están abiertas eso nosotros siempre lo hemos sabido porque él nos ha atendido en otras ocasiones pero por ejemplo Gobernación no nos ha atendido y ni siquiera se ha arrimado para acá No, con el principal que queremos hablar es con Enrique Peña Nieto para que él siente su gabinete y nos diga enfrente de ellos quién es en realidad quien va a buscar a nuestros hijos O sea, nosotros algunos de los familiares que estamos aquí hemos participado de una o de otra forma en otros movimientos como en el movimiento por la paz o también por ejemplo Fundec, Fundem nos están apoyando también pero nosotros las que estamos aquí somos como nosotros como madres de desaparecidos o sea, no estamos aquí como un movimiento, estamos hablando por las miles y las miles de madres y padres que están en la búsqueda de sus hijos Sí, hasta que no hablemos con él o nos ponga una cita y que sea una audiencia pública Sí, no nos vamos a mover de aquí hasta que no hablemos con Enrique Peña Nieto Esta es la demanda de todas las madres que estamos aquí y estamos conscientes de eso Sí, es lo que vino a hacer este Encinas también pero él no fue el que lo subió, fue una senadora bueno, yo creo que son del mismo partido, no estoy muy segura pero ya la llevamos de ganilla con los senadores que se están arrimando a hablar con nosotros y que se suba a un punto de acuerdo a beneficio de nosotros que estamos aquí me parece perfecto ¿Agua con miel o vida suero oral o pedala y suero miel? ¿Y cómo se sentimos? Pues de repente nos sentimos decaídos, de repente la gente que nos está viniendo gente civil, gente del pueblo que nos está viniendo y nos está dando apoyo entonces eso nos ayuda a levantarnos cada día de repente sí recaemos mucho pero ahorita gracias a Dios ahí la llevamos bien gracias a Dios